así que por parte de Luciano González continuamos aquí en la neta el cotorreo muchísimas gracias a todos los que se nos están acompañando a través del triple W punto speaker punto com los saluda su amiguísimo Néstor Juárez ya estamos de regreso en la neta el cotorreo once con cuarenta y cuatro escucha nuestra programación éxtasis radio latidos sonideros yo respiro salsa bienvenido sonidero extensión norteña excesos pop rock la neta el cotorreo que show la banda hip hop el éxtasis éxodo deportivo todo en una sola estación éxtasis radio la reina del podcast éxtasis radio la reina del podcast bueno pues muchísimas gracias todo lo que comienza tiene que terminar ya dimos el gran paso en regresar al famosísimo abuelo y por supuesto a mi queridísimo chicho directamente desde Tamaulipas me dicen que vienen de Tamaulipas no sé de dónde sean bueno pues aquí ya el equipo está completado nada más y nada menos que por los integrantes desde un principio hace un año ya porque éxtasis radio está de aniversario un añito ya de la neta el cotorreo en ese tiempo el chicho tenía la voz más de ardilla que de niño ahora ya es casi un joven y regresa el abuelo un poco más viejito un día de esto les vamos a sacar una fotografía si se lo vamos a mostrar a través de mi facebook personal Néstor Juárez y de Juárez Néstor y por supuesto les recomiendo que sigan la página de éxtasis radio oficial porque ahí va a ser donde se va a transmitir este 26 de octubre desde la ciudad de México nada más y nada menos que la peregrinación sonidera así que estamos ya en la neta el cotorreo desgraciadamente el tiempo nos come el tiempo transcurre rápido y bueno pues ya nos tenemos que despedir de parte del abuelo de parte de el chicho y por supuesto de luciano gonzález en los deportes mi queridísimo abuelo se rifó con los con los horóscopos así que no le entendí nada pero no le digan absolutamente nada no comente nada ya nos despedimos muchísimas gracias nos vemos en otra emisión el día de mañana sigan con la programación habitual de éxtasis radio porque tenemos mucha 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 música y por parte de la producción de yo respiro salsa todo un éxito el día de ayer así que sigan a miguel barraza y por supuesto ya viene desde oklahoma city mi queridísimo jorge velasco allá directamente desde oklahoma city la gaviota en los espectáculos así que nos despedimos con algo de nikey allá en el estado de méxico allá en mesa para ser exacto mi queridísima nikel que ya pronto estaremos en un convivio en un espectáculo impresionante allá en la ciudad de mesa con algo de hip hop para todo el mundo mundial muchísimas gracias recuerden ya estamos en la ciudad de méxico con mi queridísima araceli de asiano allá en plaza galerías así que estamos en guadalajara méxico con mi queridísima pilar maguey estamos en león ganajuato con mi queridísimo señor radio no se me agüite señor estamos aquí somos un grupo usted lo sabe muchísimas gracias a todos los que se dieron cita a la neta el cotorreo por parte de la producción de yo respiro salsa mil mil gracias por seguirnos en mi facebook muchísimas gracias feliz noche pases el achido ya casi medianoche ya están sonando los lachazos ya nos andan buscando y bueno pues feliz noche que descansen que sueñen con los angelitos y bueno ya el abuelo hará de las suyas el día de mañana junto con su nietecito el hecho se despide Néstor Juárez hasta la próxima un minuto más es una eternidad Zona Crew directamente desde San Felipe Hidalgo Tlaxcala feliz noche hip hop de altura la neta el cotorreo Sin tu compañía, súmale horas al día, mi cama se siente fría Mi alma estaba sin un minuto hace un año Sin ti, en monetería, te recibe mi hijo para arrancar a la alegría Eres mi complemento, mi sustento, eres mi aliento Eres la paz, dueña de mis sentimientos Te quiero por siempre a mi lado para estar contento Es que tú vives dentro de mis pensamientos En un momento más, sin eternidad, vas a salir como un año El tiempo me hace daño y no me deja vivir Éxtasis en radio Te quiero, huelera, monotonía Monotonía Te siento como venía Ello, el enano No puedo respirar todo el aroma de tu cuerpo También poder mirar aquellos ojos que me dejan sin aliento Actuar como un estúpido al saber que no te tengo ni en las buenas ni en las malas No sé si sea real o solo vuelo en nubes altas Tristezas, recordar lo mucho que tú me haces falta Maldita soledad y sentimientos son los que a mi alma matan Sentir la gran ausencia al despertar y darme cuenta que tú no estás en mi cama Dibujas mi sonrisa cuando dices, raperito, tú mi gran hermosa dama Pero qué puedo hacer si en realidad yo no te tengo Me ocupa imaginar que solo en sueños pueda robarte algún beso Me tiene cautivado tu mirada, soy esclavo de tu cuerpo Quisiera estar contigo y el tiempo corriera lento Decir cuánto te amo, que tú me pongas contento Un minuto más es una eternidad Pásale como un año Por sentir que el tiempo me hace daño Aún no sale el sol, esta sensación huele a monotonía Por las horas sin tu compañía No sale el sol, esta sensación huele a monotonía No sale el sol, esta sensación huele a monotonía Gracias.